Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal, suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Sí, creo que primero que nada, buenas noches. El primer tiempo arrancamos bien, teniendo el control del partido. Nos agarraron en una contra, bueno, se pusieron en ventaja, pero nosotros nunca nos desesperamos. Y después creo que en el segundo tiempo tuvimos chances de ir a dos lados, de hecho tuvieron una, nosotros también. Creo que el empate es justo por lo que hicieron los dos equipos. A ver, nosotros ya es algo habitual y lo hemos hecho en todas las canchas, que siempre entramos con el compromiso de agarrar el ritmo futbolístico y del partido nosotros. Nosotros agarramos el control desde un principio, movimos la pelota de un lado para el otro, dejamos las espaldas a los stoppers de ellos, que sabíamos que por ahí podía encontrar dificultad de boca. Creo que lo logramos, pero bueno, no pudimos acertar alguna jugada que tuvimos claras. Pero después creo que fue un partido parejo, en donde de los dos lados hubo situaciones de gol. Y bueno, Franco tapó pelotas importantes como entrada también. Intudí que Fabri podía tirar un poco atrás y bueno, cuando me quedó, sinceramente no sabía que había entrado. Mis compañías empezaron a gritar y bueno, lo grité con ellos. No debo tener mucho, debo tener dos tirándome así como este. Bueno, este es el tercero seguramente. ¿Y sabías que Gallardo estaba por sacar justo antes de la jugada del gol? ¿Sabías eso? No, no, no estaba al tanto. Pero bueno, menos mal que me dejó un poquito más. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video.